Si hay una imagen y un incidente que retrata a Vladimir Putin es este que usted está viendo, enero de 2007. Putin recibe a la canciller alemana Angela Merkel en su residencia de verano en Sochi. Merkel, que le teme a los perros desde que uno la atacó en el año 1995, fue captada por las cámaras mirando a Connie, el labrador negro de Putin, y claramente incómoda. El líder ruso parecía sonreír mientras veía a su perro acercarse a su invitada especial. En 2016, Putin aseguró que no quería intimidar a Merkel, que quería hacer algo lindo por ella, le estoy citando textualmente. Y que luego, cuando descubrió que la señora Merkel tenía problemas con los perros, se disculpó. Pero en 2014, la revista, la prestigiosa revista estadounidense de New York, The New Yorker, reportó que la canciller alemana dijo que Putin había hecho eso para, abro comillas, probar que es un hombre. El erigma Putin. ¿Cómo funciona su maquinaria de agitación y propaganda? ¿Por qué Putin defiende a Trump y a Maduro al mismo tiempo? ¿Qué quiere Putin de los cubanos? ¿Qué quiere de los nicaragüenses? ¿Qué quiere de los sirios? ¿Por qué los piratas informáticos rusos intentaron favorecer a Trump en las elecciones de 2016? ¿Por qué Trump defiende a Capi y a Espada a Putin? ¿Hasta qué punto es cierto que Vladimir Putin supone un peligro inminente para Estados Unidos, como sostienen algunos adversarios ideológicos de Trump y algunos analistas? Comienza Camilo, que hablando y sobre todo preguntando, se entiende la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundo hecho, hace apenas unas horas, poco antes de cerrar este programa, el gobierno de los Estados Unidos le ha dicho a sus ciudadanos, y voy a citar, que sean conscientes de que hay actores extranjeros que continúan tratando de influir en las elecciones. Una exhortación que surge en la víspera del llamado Supermartes, cuando los electores van a las primarias en 14 estados y un territorio. Por cierto, el gobierno de Trump no identifica a esos actores extranjeros. En CNN Atlanta voy a saludar a Frida Guitis, exproductora y excorresponsal de CNN, analista política internacional, colaboradora de esta casa de CNN, colaboradora del prestigioso periódico liberal The Washington Post, y además columnista de la World Politics Review. Bienvenida, querida Guitis. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Camilo. Un gusto estar contigo. Gracias por estar con nosotros. Aquí en CNN Miami, Jorge Dávila, Miguel, escritor y periodista, columnista del periódico El Novo Queral, colaborador de CNN en Español, un hombre que ha recorrido casi todos los niveles y labores de su profesión, desde reportero hasta corresponsal extranjero, ha hecho prensa escrita, radial, productor ejecutivo de televisión. No estoy diciendo que tenga muchos años, es que empezó muy jovencito, como Shirley Temple. ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, contento de estar contigo, como siempre, y con este tema muchísimo más. Es un tema fascinante. Seguro. Pregunta ineludible, y la primera pregunta va a ser para Frida. Tras más de 20 años en el poder, Frida, ¿se puede decir que Putin, ese sujeto serio y taciturno, es un autócrata? ¿O estamos exagerando? No cabe duda que es un autócrata. Putin tomó el poder, asumió el poder hace 20 años, cuando Rusia acababa de convertirse en un país independiente, cuando la Unión Soviética se había desmoronado, y la población rusa estaba tratando de construir una nueva democracia. Tenían muchísimos problemas, el presidente Boris Yeltsin había tratado de manejar una situación extremadamente difícil, y tuvo muchas dificultades, y de manera sorprendente anunció, creo que fue al puro final del siglo, en diciembre 31 de 1999, anunció que Yeltsin renunciaba, y estaba nombrando a Putin como su sucesor. Y en ese momento todavía había una democracia incipiente en Rusia, y poco a poco Putin la desmembró, desmembró, la quitó pedacito a pedacito, acabó con la prensa libre, acabó con la oposición, convirtió las elecciones en un ejercicio de reelección eterna. Ya no hay democracia en Rusia, Putin es un autócrata. Frida, aquí tiene claro que Putin es un autócrata. ¿Qué dice Jorge Dávila? Sí, Putin es un autócrata, lo que pasa es que hay que ver en el contexto que sucede eso, el apoyo que ha tenido Putin en la población. Tenía unos niveles de popularidad extraordinarios, ya no tiene. Correcto, pero llegó a tener 85%. ¿Qué significa eso? ¿Que a los rusos les gusta que le pongan la bota encima? Bueno, que los rusos piensan que el gobierno de Putin, que ciertamente es un autócrata, cosa que nada equivocado en la historia de Rusia, y podemos empezar a hablar de la historia de Rusia, o sea, ha llevado a Rusia del caos en que estaba, cuando estaba en la incipiente democracia, como dice Frida, a tener una posición internacional innegable. Es decir, aquí hay una polémica y hay una polémica en que no solamente está envuelta Rusia, sino también China, en la multipolaridad del mundo. Después de que cae la Unión Soviética, que se termina la Guerra Fría, y antes de que China logre el progreso que ha logrado, el mundo era unipolar, y sigue siendo unipolar. Pero, como ha pasado siempre en toda la historia, las potencias emergentes, en este caso Rusia, quieren tener un pedazo de poder en el mundo. Eso, a propósito de eso, la caída de la Unión Soviética fue para Putin la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Así lo dijo con todas esas letras. En su mensaje a la Nación, en abril de 2005, mi pregunta es, ¿la misión de Putin es regresar al pasado, volver a darle ese brillo imperial que la Unión Soviética tuvo y que la Rusia de los Ares en alguna vez tuvo? Sí, convertirlo en un factor decisor en la política internacional. Lo mismo está haciendo China, que para el año 20, 25, 30, se ha propuesto con Xi Jinping ser la primera potencia mundial. Evidentemente, China y Rusia están combatiendo de adversarios con Estados Unidos. No quieren que Estados Unidos sea el único poder en el mundo. Y eso es entendible a lo largo de toda la historia. Uno puede criticar, uno puede no estar de acuerdo, pero la realidad geopolítica es esa. ¿Por qué se mete en América Latina? Porque Estados Unidos generalmente evita entrar en América Latina. En la segunda mitad del programa vamos a llegar ahí. Gente del entorno de Vladimir Putin, algún que otro biógrafo, o no biógrafo, gente que ha intentado, periodistas que han intentado hacer un perfil del señor Putin en los medios de comunicación, sobre todo anglosajones, dicen que la destrucción de la URSS, la cabeza de Putin funciona a la siguiente idea, que la destrucción de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue provocada por los servicios de inteligencia occidentales. Es una especie de espina que tiene clavada Putin, al menos en su cabeza, eso está así. No nos consta. No nos consta. Pero Frida, en el caso de que al señor Putin le asiste el derecho soberano de querer convertir a su país, reconvertir a su país en la potencia que él quiere que sea, el fin justifica a los medios, quiero decir, él debe pararse a pensar hasta dónde puede llegar o hacerlo y punto, como lo hacen todos. Mira, Putin tiene, como todos los autócratas, su principal objetivo es mantener el poder, es protegerse a sí mismo y a los que lo apoyan. Fuera de eso tiene otros objetivos. Entonces, él quiere, es comprensible que quiere que su país sea más poderoso y él quiere aumentar la influencia internacional de Rusia, él quiere que Rusia vuelva a obtener la posición de potencia que tenía durante la época de la Guerra Fría, cuando era una de las dos potencias mundiales y ya hoy en día Rusia, como la economía rusa, es una economía muy pequeña en realidad, pero aún así Putin ha sido capaz de proyectar el poder ruso alrededor del mundo, desde Sudamérica hasta Asia, hasta el Medio Oriente, y lo que quiere es lograr crear más influencia, especialmente en la región de Rusia, especialmente en lo que solía ser la Unión Soviética, en Ucrania, en Georgia, Georgia rusa, en Belarus, en todas esas repúblicas que eran parte de la Unión Soviética y ahora quieren la independencia. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer Putin. La otra cosa que quiere hacer, que es muy, muy, muy importante, es que él quiere mostrarle a la población de su país que la democracia no funciona muy bien. Entonces, él hace que todas estas manipulaciones internacionales que hace, uno de los objetivos que tienen es mostrarle a la población rusa que la democracia no es tan fantástica. Y hemos visto las opiniones, las encuestas de opinión que muestran que Putin es muy popular en Rusia, pero esos números son el resultado de manipular y de controlar la información que llega a la población. La mayoría de los rusos reciben toda esa información a través de los medios de comunicación que son controlados completamente por el Kremlin, por Putin y por sus más allegados. Entonces, la información que reciben es muy pro-Putin. La gente a la que no le gusta Putin acaba en la cárcel, acaba muerta. Entonces, la opinión pública se manipula de esa manera. Hay una anécdota, te dejo enseguida, Davila, una anécdota que a mí me parece muy suculenta, muy sabrosa, y que evidencia el modo en que vivían la gente que vivíamos en el socialismo. Saben ustedes que Vladimir Putin era un espía de la tenebrosa KGB y que en Alemania realmente no vivió el tema de la perestroika, como Dios manda, porque él estaba asignado a Alemania, para vigilar sobre todo a los diplomáticos alemanes, diplomáticos rusos en Alemania. Pero cuentan que cuando se venció su misión, él le dijo a su gente, a su entorno, llévate las lavadoras, porque las lavadoras alemanas eran un poquito menos miserables que las lavadoras, las máquinas de lavar que había en Rusia. Es una anécdota, pero que define perfectamente cuál es el modo de vida en el comunismo. ¿Dávila? No, que Putin es terrible en todo, yo creo que, según la descripción de Frida, él ya no es un autócrata, es un dictador y un tirano sangriento. Es un hombre brillante. Exactamente, es un tirano terrible, como Iván el Terrible, más terrible que Iván el Terrible. ¿Pero lo es? ¿Para ti lo es? Bueno, yo trato de analizar las cosas un poquito menos apasionadamente, y no decir, es decir, que la prensa libre está... Es peor que el comunismo lo que hay. Yo no creo que lo que esté sucediendo en Rusia sea como el comunismo, el terrible stalinismo. Al que, por cierto, Estados Unidos, cuando tuvo que lidiar con Stalin, y lidiaba con Stalin, porque Roosevelt, que es el epítome de los presidentes demócratas, un gran presidente norteamericano, que tuvo medidas socialistas en su gobierno, sin duda, y métodos socialistas en su gobierno, le llamaba Stalin, mi gran amigo y admirado Stalin. Entonces, yo creo, a mi juicio, que hay que estar un poco proporcionado y no convertir un análisis en una serie de adjetivos que a veces no son ciertos. Bueno, que Frida tome nota, pero en todo caso, yo no le recomiendo ni a Frida ni a Dávila, que los quiero mucho, que se conviertan en opositores de Putin, porque la pueden pagar muy caro. Claro, sí, no, yo sé, pero yo no estoy dudo que ningún Estado, y más el Estado autocrático que tiene Putin, tenga medidas coercitivas. Pero que cualquier persona que piense democráticamente termine en la cárcel o muerto, me parece, a lo mejor yo estoy equivocado, no es el caso. O envenenado, o envenenado, porque se ha dado el caso. Me permites, Camilo. Sí, sí, te doy un minutito, un minutito antes de ir a publicidad. Ah, un minuto antes. Mira, no estoy diciendo que Putin sea como Stalin, no he dicho que sea un dictador que asesina a todos sus enemigos, pero no cabe duda que han muerto muchos de sus enemigos y que la libertad de expresión... Eso fue lo que yo oí, te entiendo. Bueno, me oíste mal. La libertad de expresión ha sido limitada, pero no está completamente destruida. Entonces, tratemos de decir las cosas un poquito con claridad. Está todo aclarado. Voy a poner publicidad a mis queridos televidentes y mis queridos colaboradores. A la vuelta de publicidad, un colega, muy querido por cierto, que trabajó como presentador en Russia Today, que es la televisión del Kremlin, que emite para el extranjero. Los más cínicos le decimos la televisión de Putin. Y va a contar en este programa lo que allí vio, lo que allí padeció, lo que allí tuvo que ocultar como ciudadano del mundo libre, que es la publicidad. Y enseguida está con nosotros el periodista Jorge Viera. Jorge Viera, reportero y presentador de noticias con más de 20 años de experiencia en la televisión hispana de los Estados Unidos. Ha trabajado para las dos cadenas, las dos grandes cadenas de televisión de este país, Telemundo y Univision. Y fundador y director general de La Calle TV, que es un portal dedicado a las noticias, a un tipo de noticias de la calle. Alternativas. Es que no quiero decir la palabra alternativa, porque recuerdo lo que pasó cuando... Tron asumió el poder, que había una realidad alternativa, en fin. Noticias alternativas. Y ahí fue que lo saqué. Alternative facts, noticias alternativas. Bueno, yo le tengo un poquito de miedo, en fin. Abro comillas. Ellos sabían y yo también. Así ha resumido Jorge Viera el incidente que propició su renuncia en marzo de 2012 como presentador de Russia Today, la televisión del Kremlin o la televisión de Putin que emite para el extranjero. Buenas noches. Te agradezco que estés acá en el programa. Me han dicho que nunca has contado esta historia. Te lo agradezco. Nunca lo he contado, nunca lo he contado en la televisión y lo vine a contar contigo porque te respeto, valoro tu credibilidad. Y es importante que en los tiempos de Trump, en los tiempos de Putin, en los tiempos que estamos viviendo, se hable un poquito de lo que realmente se vive en Rusia. Y yo soy testigo de primera mano de haber trabajado en ese canal. ¿Cómo y cuándo ellos te reclutan o te captan o te invitan a trabajar con RT? Pues mira, en el 2009, yo venía de la crisis de Estados Unidos, decido vivirme a Barcelona. Empiezo a cubrir fútbol, aunque no sé mucho de fútbol, cubría fútbol para Univision, cubría el Real Madrid y el Barcelona. En la cancha del Camp Nou, conozco unos rusos y me dicen, mira, estamos reclutando personas como tú de los Estados Unidos para que vengan a trabajar a la televisión rusa. O sea, cuando, perdón, Wintercott, cuando dice personas como tú estamos hablando, infiero que están hablando de periodistas curtidos, bilingües, formados. Y la línea que te decían era, nosotros estamos tratando de crear una BBC de Londres en Rusia. Y yo, pues perfecto, yo estoy aquí en Barcelona, Moscú, mis hijos estaban viviendo también conmigo allá, estoy a dos horas en vuelo, dos horas y pico a Moscú. Solamente tenía que trabajar siete días a la semana, los otros días siete estaba libre y para mí iba a ser una experiencia única. ¿Te daban una semana libre? Eran siete días corridos y siete días libres. Ya, qué bien, ¿no? Entonces empiezo... Oye, ¿y pagaban bien? Eso sí tengo que decirle que pagaban muy bien, pero era muy raro el pago, porque el pago se hacía en el sexto piso del edificio. BRT nunca te daban un cheque, te daban una tarjeta y tú tenías que sacar los rublos en efectivo, como los fueras a sacar, y tratar de cambiarlos en dólares para llevártelos para Europa. O sea, sacar el dinero de un cajero y cambiarlo. Y cambiarlo, en el piso séptimo. Entonces yo siempre le preguntaba, ¿quién es el que nos paga? Exacto. ¿Quién es el que nos paga? Porque yo le digo, ¿sabes quién me paga? Y una persona que trabaja ahí, que no quiero identificar porque todavía sigue ahí, me dice que es Gazprom, que es la compañía de petróleo de Putin. ¿Cómo? Y de ahí empiezo yo a sacar un montón de experiencias, a vivir un montón de experiencias haciendo el noticiero. Bueno, yo me sentaba a leer las noticias, decía, por ejemplo, la guerra de Siria. Ahora, varios niños murieron y murieron debido a armas AK-47. Perfecto, hasta ahí está bien. Cuando empiezas a leer la noticia, en vivo te cambian el teleprompter y te dicen, el gobierno de los Estados Unidos está matando a los niños en Siria. Y una vez yo fui a hablar con la directora de noticias y le decía, si eso es verdad, yo voy a ir a hablar con un amigo mío del New York Times y esto tiene que ser portada. Me dice, no, eso no es verdad, pero tú lo tienes que decir. Imagínate yo, un puertorriqueño, un ciudadano norteamericano en Moscú, yo tengo que ser un agente de la CIA para ellos, porque ¿qué hacía yo ahí? Yo pensando que iba a ser la ABC de Londres, inmediatamente identifico cuál era la embajada de los Estados Unidos que queda cerca de la Plaza Roja, por si acaso tengo que salir corriendo, porque ya yo estoy empezando, tú vienes de un país comunista y ya tú te empiezas a empezar a maquinar que en cualquier momento tu vida está en peligro. ¿Tú hablabas de eso con otros compañeros de redacción? Hay muchos españoles que trabajan ahí, que los reclutan, que ellos, por ejemplo, ellos no te hacen una entrevista y te traen a Moscú para que tú veas donde vas a trabajar, es todo por internet. Tú nunca ves quién te reclutó, quién te dejó de reclutar. Y trajeron a muchos españoles, a gente de Latinoamérica que después inmediatamente devolvían. Pero cuando eran ciudadanos norteamericanos, en el caso mío, el trato era diferente. Entonces yo voy a hablar con la directora y le dije, mire, yo no, mi padre, yo soy puertorriqueño, nosotros los puertorriqueños somos ciudadanos norteamericanos desde el 1917. Mi papá fue a la guerra de Corea. Si yo tengo que hablar algo mal de Estados Unidos, yo voy ahí a Washington y digo todo lo que me dé la gana, porque yo soy tan americano como los de Tennessee, como los de Missouri, como los de cualquier lado. Yo no puedo seguir haciendo esto. Yo tengo que abandonar las noticias. Me dice, bueno, entonces te vamos a poner a hacer deporte. Porque en los deportes es 2 a 1 a 1. Si el juego es 2 a 1, después tú puedes hacer una interpretación del juego. Pero en las noticias es una total manipulación de la información que transmiten ellos en contra de los Estados Unidos. Y el argumento de usted puede decir, ah, es que todos los canales tienen una línea editorial. Tú puedes tener una línea editorial, tú puedes ser un poquito más decente, centro de derecha, como Fox o lo que sea. Pero yo, ninguno de esos canales está en contra de los Estados Unidos. Un Intercop, estamos hablando de RT, la televisión del Kremlin para el extranjero, que su equivalente en Alemania sería la Dolce Vélez, su equivalente en Gran Bretaña sería BBC, su equivalente en Cuba sería Radio Habana Cuba. Mi pregunta es, ¿todos los países no hacen eso o no lo hacen como lo hacen los rusos? Yo creo que Viera, como está hablando desde un punto de vista de una experiencia personal, está revelando que eso es una campaña de desinformación. Es una campaña, es decir, dirigida a desinformar, porque suprimir noticias y quitar imágenes interpretadas de otra manera es una campaña de desinformación. Ahora bien, cada país tiene su proyección exterior. Es cierto que en los canales internacionales como BBC, etcétera, etcétera, no se hace eso, pero en los canales internacionales, sin justificar lo que están haciendo, y que tú eres, yo no puedo comparar y entender porque tú estuviste ahí y tú lo estás relatando en primera persona, eso es una manifiesta, es decir, malinformación, fake news, lo que sea. Cada gobierno tiene su canal para proyectarse al extranjero. Cada gobierno tiene la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que depende... Sí, Frida, te doy la oportunidad. Lo que pasa es que depende si se hace dentro de los cánones generales del periodismo, que lo hacen las agencias como la BBC, la Voz de las Américas, etcétera, etcétera, lo que está relatando hoy. Frida, pregunta Frida Guitis desde CNN, Atlanta, que está por gran parte de la mesa. Adelante, Frida, que nos queda un par de minutos antes de ir a publicidad. Bueno, en la RT se sabe muy bien que es una cadena noticiosa, sea en inglés o en español, es una herramienta de política exterior del Kremlin. Y lo que le quería preguntar a Jorge es, ¿quiénes eran las personas dentro de la organización donde estabas trabajando que inyectaban ese tono político, ese tono de tergiversar la realidad, de convertir lo que parecía ser un noticiero en una herramienta de manipulación política? Es increíble, es bueno que me hagas esa pregunta porque nosotros nos hacíamos la misma. Tú estás trabajando en un noticiero, hay una persona que es el productor ejecutivo, pero las órdenes vienen del Kremlin. O sea, el edificio en ese momento quedaba en la Smalensky Boulevard, que puede decir, no sé, en Manhattan en la 42 y el Kremlin puede quedar en la 57, por decirte. Muy cerquita, quiero decir. Tú nunca le ves las caras a las personas, tú no sabes ni quién es el que te está dirigiendo. Entonces, es una, es una, es un canal que, yo he trabajado en la cadena Telemundo, he trabajado en Univisión, todavía sigo trabajando con ellos como corresponsales, he trabajado en varias cadenas. En mi vida, yo he visto una situación como la que tuve que vivir en Rusia. Inclusive, yo todos los días pensaba que en algún momento me iban a secuestrar y me iban a matar, porque ahí no hay respeto por la vida humana. Eso que tú estabas, el análisis que estabas haciendo antes de que yo entrara aquí, que me pareció excelente, no hay respeto por la dignidad humana. Entonces, cuando yo veo al presidente de los Estados Unidos hablando de Rusia, hablando de todo eso, nosotros como periodistas decimos, ok, ¿y quién va a respetar la dignidad mía y mi integridad cuando yo esté cubriéndolo en Rusia? Porque ellos tienen un canal aquí en Washington, ellos tienen un canal aquí en Washington donde transmiten todos los... RT, RT. RT de Washington. Y ellos transmiten y dicen lo que les dé la gana, porque nosotros vivimos en una democracia de todo lo que hay en el mundo. De lo peor que hay, este es lo mejorcito. La semana pasada el New York Times publicó y lo recomiendo y está, es más, si entran al Facebook de este programa, facebook.com diagonal Camilo CNN, nos hemos tomado el, no el atrevimiento, sino el pequeño esfuerzo de publicar ese artículo del New York Times, solo que está en inglés. De una pequeña emisora en Wichita, Kansas, a la que la oficina de información rusa le ha pagado 325 mil dólares y ha comprado espacio al aire para inyectar, para difundir información que viene del Kremlin. Claro, como esta es una democracia, ¿quién paga? Claro, qué bueno que digas eso. Se ve Al Jazeera, se ve Cuba, visión de Cuba, y no pasa nada, no pasa nada, porque somos un país libre. Permíteme poner publicidad porque ya me están hablando casi en ruso pidiéndome la publicidad. Pero después quiero preguntarte algo, porque de algo que tú has dicho, a mí me ha recordado el antiguo noticiero de los tiempos comunistas, el Bremia, y me ha recordado el noticiero nacional de televisión de nuestro país, Cuba. Por esa cosa de la mente. El Bremia, dijiste. ¿No era Bremia el noticiero central de las 8 de la noche? En Rusia, ¿no te acuerdas? Sí, 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 exactamente. Era el Bremia, ¿no? Sí, sí. Las cosas que uno se acuerdan. La publicidad ya estamos de vuelta. Es pasiva. Es pasiva. Entra. Bueno, un televidente... Un televidente Pérez Picaz, un televidente Pérez Picaz, dice que ¿por qué no hablamos de radio y televisión? Martín, que es el servicio del gobierno de Estados Unidos que emite para Cuba contra el gobierno cubano. Ese es otro programa. Pero existe ese servicio. Y tiene su sede aquí en Miami. Funciona con el dinero de los contribuyentes. Ese es otro programa. Frida Guit, una pregunta para ti. ¿Qué gana Putin con debilitar, y voy a citar los términos con los que el gobierno de Obama hablaba de la penetración rusa en Estados Unidos? ¿Qué gana Putin con debilitar la fe del público en el proceso democrático de Estados Unidos? Bueno, eso es lo que estábamos hablando antes. Tiene varios objetivos. Uno de los objetivos es interno dentro de Rusia. Él quiere mostrarle a la población rusa que la democracia no es algo a lo que deben aspirar. A él le gusta cuando se ve el caos que cunden en Estados Unidos en esta época. Cuando se ve la furia que hay entre los diferentes grupos, los extremos, cómo se atacan. Eso hace que la gente que está viviendo en países como Rusia, donde la democracia se ha desbaratado, piensen, bueno, tal vez la democracia no es algo a lo que debemos aspirar. Fuera de eso, Putin obviamente quiere que Rusia se vuelva más poderosa con relación a Estados Unidos. Entre menos fuerte sea Estados Unidos, más fuerte es Rusia en comparación. Y Putin tiene mucho miedo de que Estados Unidos apoya los movimientos democráticos en países aledaños a Rusia, países como Ucrania, que es un país muy importante para Rusia. Entonces, esa es una parte muy importante de lo que están haciendo. Pero más que todo, lo que él quiere es que haya caos dentro de Estados Unidos, que no haya confianza en las instituciones, que Estados Unidos se debilite de por dentro. Es una estrategia típica de un agente de la KGB de infiltrar y debilitar y identificar las debilidades del sistema. Hay que decir, esto es un hecho, lo que voy a decir es un hecho. Cuando Putin fundó Rusia Today, dijo que lo hacía para, y cito, abro comillas, romper el monopolio de los medios de comunicación anglosajones. Y admitió que aunque financiada por el Estado ruso, ese canal no haría la apología de la política del Kremlin. Y en términos generales, en Rusia Today no se suele magnificar la vida de Rusia, pero sí se hace énfasis en los problemas del resto del mundo. Jorge Viera, esto es deliberado, porque me recuerda el noticiero de televisión cubano, que la señal que envían es, bueno, aquí estamos como estamos, pero fuera de Cuba la cosa está mucho peor. ¿Eso es deliberado? Nunca, y te lo puedes buscar, puedes buscar todos los algoritmos que tú quieras en Google, nunca vas a ver que Rete haya puesto una mala noticia de Putin. Eso no existe en lo, cuánto debe tener ya, como 13, 14 años que lleva la Rete. Hay una cosa que quería añadir... Pero, ¿por qué hacen énfasis en los problemas de, por ejemplo, de la extrema derecha de las milicias armadas en Estados Unidos? Porque él quiere demostrarle a su pueblo que él está en control, porque te voy a decir, mira, desde que cuando estaba Jesslin, le decían el borrachito de Jesslin que había entregado Rusia a los americanos. ¿Te acuerdas que él una vez le tomaron una foto en Washington, que estaba en calzoncillo y le dice que se iba a... El señor tenía problemas de nada. Entonces, en ese momento estaba la mafia matándose todo el mundo en Moscú. Él sacó a la mafia de Moscú, los mandó para Siberia, algunos los metió presos, otros ya no están, y él tomó el control del poder. Entonces, y eso sí tengo que darle un poco de crédito, porque hay que entender la sociedad rusa. Ellos están acostumbrados a la mano dura. Eso viene desde la revolución bolchevique del 1937. Desde antes, conversaríamos. Desde mucho antes. Eso viene desde mucho antes. Ellos están acostumbrados a la mano dura y ellos se sienten enforzados cuando ven un líder que enfrenta a Occidente, que enfrenta a otros países como lo ha hecho Putin. Entonces, eso sí tengo que darle crédito, porque no es... Las democracias, yo aprendí estando ahí, no funcionan en todos lados. Es lo que veo. Porque veo que a muchos de ellos, por ejemplo, a las mujeres, a las mujeres no las tratan con el mismo respeto que nosotros las tratamos y como las deberían de tratar. Ni a los homosexuales. Y ellos están acostumbrados a eso. Inclusive, para tú poder entrar a la televisión rusa, tú tienes que hacerte una prueba de SIDA. Si tú tienes SIDA, no te dejan entrar al país. Los chechenios, que venían de la guerra de las chechenias, si te ven caminando por el tren, te deportan. Los de diferentes partes de Rusia no los dejan en Moscú, porque Putin dice que él quiere crear la sociedad perfecta. Muchos de los muchachos que trabajan conmigo, que hay muchos muy buenos también, que no tienen nada que ver con la política, hablan cinco y seis idiomas. Él dice que Moscú es Europa. Obviamente Rusia es el país más grande del mundo, tiene un montón de lugares, pero esa es la filosofía que tiene y lo que dijo la compañera que está allá en adelante es muy acertado. Más datos. Periodismo o propaganda. Se preguntaba el New York Times en 2017. En el caso de RT, la televisión donde trabajaba, viera hasta el 2012. En el caso de RT, la distinción, dice el Times, no parece clara, porque es una tela en la que se mezclan personajes como Noam Chomsky, Julian Assange, Pamela Anderson, Rafael Correa, y que se caracteriza, según el Times, por ofrecer, y vuelvo a abrir comillas, un escepticismo profundo sobre las visiones del mundo que hay en Occidente y en Estados Unidos. Y dice, además el periódico, que es una granja de contenido que proporciona alimentos a la extrema derecha de Europa. ¿Cuánta gente trabaja en Russia? Según los datos en español, en español solamente 200, según datos proporcionados por ellos. ¿200 solo en español? 200 solo en español, el presupuesto es gigantesco y es una herramienta del Estado ruso en este caso. Pero yo quiero decir que la preocupación de Estados Unidos por las democracias, por ejemplo en Ucrania, es loable, pero si Estados Unidos se preocupara por la democracia en todas las partes del mundo. La preocupación de la democracia es selectiva, se preocupa en Ucrania, y a mi juicio, no porque sea, es decir, que la democracia sea el dios de Estados Unidos, sino porque es también, como dije anteriormente, un interés geopolítico de estar cerca de Rusia. Y hay una polémica, y hay una situación con la OTAN, etcétera, etcétera, que se nos va del camino y toda nación, respecto a Ucrania, usted puede decir que la democracia, etcétera, etcétera, yo quisiera preguntar si ha progresado la democracia, en primer lugar, si ha progresado la democracia en Ucrania, y segundo, si como dice el compañero, la democracia siempre es la que soluciona todas las cosas, cosas que yo dudo, aunque respeto las buenas democracias. A la vuelta de publicidad, ¿por qué Trump defiende a Capi Espada, a Putin, cuando su servicio secreto le está diciendo lo que estamos diciendo nosotros en esta mesa? ¿Por qué Putin defiende a Trump? ¿Por qué Trump defiende al mismo tiempo a Putin y a Maduro? ¿O a Raúl Castro y a Anil Ortega? ¿Qué sabe Putin de Trump que nosotros no sabemos? Ya volvemos. Los otros interlocutores del programa, que son ustedes, están escribiendo con el Javier. Está Camilo Putin, Azucenita Abendaño, dice que es un excelente programa, gracias a la que se conoce el otro lado de Putin. Alguien que firma la democracia, dice, el programa está mostrando realidad de lo que ocurre en Rusia, y alguien que firma a Prestek, dice que él no ha visto en su vida nada que el presidente Trump haya dicho, ni hecho a favor de China, ni de los rusos. Frida Guitis, ¿por qué Putin defiende al mismo tiempo a Trump y a Maduro, a Trump y a Raúl Castro y Díaz-Canel, que es el presidente que él puso a dedo en Cuba, a Trump y a Daniel Ortega, ¿cómo es posible defender a Dios y al diablo? Bueno, suponiendo que es... No, eso que he dicho, bórrenlo, porque ni uno es otro, ni el otro, ninguno merece el calificativo ese. No, no, no. Dios es Dios, y el diablo merece mejor representación iconográfica y política. ¿Cómo es posible esas dicotomías, esas aparentes contradicciones en la personalidad de Putin? Sí, parece algo contradictorio, casi que esquizofrénico, ¿no? Pero no lo es. A Putin le gusta a Trump porque Trump tiene tendencias que le pueden ayudar a Putin. Principalmente, su falta de respeto por las instituciones democráticas, sus ataques contra la OTAN, que han debilitado a Occidente, su tendencia a darle crédito a las teorías de conspiración que le ayudan a Rusia, eso por una parte está Estados Unidos, por otra parte, Putin está apoyando a los regímenes de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, porque él quiere utilizar, quiere tener esa influencia geopolítica en el hemisferio occidental. Estados Unidos sigue siendo su principal rival geopolítico. Entonces, tener aliados en este hemisferio para Putin es muy importante y en cierto modo, él lo ve, él piensa que para Estados Unidos estos países latinoamericanos son similares a lo que países como Ucrania son para Rusia, lo que los rusos llaman el exterior cercano. Entonces, Putin puede, él cree que Trump es de las posibilidades de presidentes en Estados Unidos, Trump es el que más le conviene a Rusia, a pesar de que Estados Unidos es su rival, su contendente en crisis como la de Venezuela. Jorge Viera, pregunta a Jorge Rey si sentiste miedo alguna vez cuando decidiste dejar la televisión de Putin. Pues mira, cuando salgo, cuando voy a renunciar, me dicen, tú no, me llevan a la oficina y me dicen, ¿qué vas a hacer? Yo le digo, voy a abandonar la cadena. Y me dice, tú no te puedes ir. Y le dice, yo me puedo ir. Me dice, no, tú me tienes que entregar el pasaporte a mí. Estuve dos semanas, te lo juro, por mis hijos. ¿Y entregaste el pasaporte? Sí, le tienes que entregar el pasaporte porque ahí no existe el estado, ahí no respetan la vida humana. Entonces, estuve dos semanas esperando a ver qué iba a pasar con mi vida y en esas cosas de la vida me escribe una que es ahora presidenta de Univision de muchos programas, se llama María Martínez. Me escribe, Jorjito, ¿quieres venirte a trabajar conmigo a Univision? Esas cosas que Dios hace por las cosas de la vida porque yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Y dice, ok, después me vinieron a recoger para llevarme al aeropuerto a las dos semanas y dice, ¿para dónde usted va? ¿Para Miami? Llama, no sé qué. Y te devuelven el pasaporte. Sí, pero mira cómo va el camino. Cuando voy en el camino, yo digo, bueno, aquí se acabó mi vida. Es que yo no tenía que haber dicho nada, yo tenía que haberme ido porque tú sabes que tú me conoces muchos años, metí las patas. Es que, ¿por qué yo no me quedo callado en las cosas? Me voy montando y empiezo a llorar. Yo digo, me van a matar. Me van a liquidar aquí porque un americano más, un americano menos. Y cuando veo que dice el Demodevo, que es uno de los aeropuertos principales de Moscú, me dejan ahí. Y esa psicosis que ya yo puedo entender que tienen ustedes los cubanos que vienen del comunismo, ya yo la tenía en la cabeza y empiezo a pensar y digo, bueno, si me llevo la maleta, cuando llegue al aeropuerto de Miami, me van a pensar que yo tengo un kilo de cocaína o que tengo cualquier cosa o me la pueden meter y cuando, entonces yo boté toda la ropa y me traje la poquita que podía acabar en la parte de arriba porque ya yo pensaba que lo que me iban a hacer era diferente. Entonces, qué miedo. Yo le doy gracias a mí. Mi vida es un antes y un después de haber vivido en Moscú. Voy a poner publicidad y a la vuelta de publicidad hay una pregunta para Jorge Dávila, Miguel, y este televidente dice que como Dávila es tan sosegado, tan parsimonioso, es él el que la tiene que responder. ¿Ok? Que la hacemos a Dávila. Ya volvemos. El amigo ruso de Díaz Canel porque si algo es Putin, es que es muy amigo de sus amigos, ¿eh? Esta imagen es de mayo de 2018. No, este es noviembre de 2018, pero en mayo de 2016 Vladimir Putin durante ese encuentro en el Kremlin con el entonces primer vicepresidente vicepresidente de Cuba Miguel Díaz Canel tres años después en octubre de 2019 Putin acepta visitar Cuba y Díaz Canel convertido ya en presidente por Raúl Castro con firma que va a viajar a Moscú en 2020. Es que Putin es Putin es muy amigo de sus amigos, eso sí está claro, ¿eh? una pregunta que hace un televidente con el hashtag Camilo Putin y el televidente es todo Camilo Guerrero le pregunta a Jorge Dávila y Bobby S que firma así le pregunta a Jorge Dávila ¿cómo es posible que la democracia de Estados Unidos sea tan tonta para dejar entrar toda esta información, todos estos canales de Putin, de Coavisión Internacional, de Telesur, etcétera, de Al Jazeera, ¿cómo es posible? Bueno, preguntarse que una democracia puede ser tonta es el primer camino al autoritarismo, es decir, cuando tú te empiezas a preguntar ¿por qué esta democracia es tonta? ya tú estás yendo hacia el autoritarismo y la dictadura, la esencia de la democracia es y debía ser la pluralidad de opiniones y la capacidad de información para la persona decidir por el mismo. Pero cuando los canales espían en el gobierno donde están trabajando entonces eso es una invasión a la democracia. ¿A qué canales? Estoy hablando de, por ejemplo, RT porque estamos hablando de... No, no, yo no estoy hablando de RT. La pregunta que me han hecho es ¿por qué Estados Unidos permite que entre aquí a la democracia? etcétera, etcétera. Bueno, no, lo que pasa es que el tema... Se te fue la guagua. No, porque pasa es que el tema es RT entonces tú estabas hablando de otros canales. No, 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 todos los canales de régimen hostiles. Frida Guitis, por favor, ¿hasta qué punto es cierto? ¿A qué punto es cierto que Vladimir Putin supone un peligro inminente para Estados Unidos como dicen algunos analistas de los llamados liberales, liberales a la manera estadounidense, ¿eh? Analistas que están en contra abiertamente de Donald Trump. ¿Hasta qué punto es cierto? Mira, Putin es una amenaza contra la democracia en todo el mundo. Pregúntale a la... Él está propagando el virus antidemocrático que hemos visto infectar a cualquier cantidad de países desde Europa Oriental hacia partes de Latinoamérica y él está... Y él le ayuda, le ayudó a Trump a ser elegido presidente. Él continúa interfiriendo con las elecciones en Estados Unidos como escuchamos hoy de todas las agencias, incluyendo agencias que son encabezadas por personas escogidas por Trump. Ellos mismos han dicho que la amenaza continúa. Estados Unidos es un país con una tradición democrática de muchos años, de siglos, tiene raíces democráticas muy profundas y es capaz de luchar contra esto, pero es una lucha importante, es una lucha seria y ha causado bajas que son muy graves. Así que es algo que no podemos descartar, no debemos ignorarlo. No es el fin del mundo, pero es algo verdaderamente importante, serio y grave. Y me parece muy bueno que estemos hablando de este tema porque en Latinoamérica RT está difundiendo este mismo tipo de información, de mentiras y está tratando de manipular la opinión pública. Frida, muchísimas gracias. Sí, es un buen punto, ¿eh? RT es punto de referencia informativa en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es un hecho. Jorge Viera, muchísimas gracias por compartir tu historia, compartir tu historia en este programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Frida Guitis, muchas gracias. Jorge Dávila, muchas gracias. Y a ustedes lo de siempre, gracias por la confianza. Nos vamos y mañana estaremos de vuelta. Si Putin quiere. Chao.